En la misma nota que ellos hacen donde dice el monumento a color quebrado, donde acusan de que hay rajoduras, roturas y que nosotros poco menos que lo estamos destrozando el monumento, en esa misma nota ellos reconocen a través de un supuesto especialista que es un integrante de la ONG que ha iniciado una acción judicial, que dice que no se puede procesar si el trabajo se está realizando de manera correcta o incorrecta. Y después dicen además de que los escultores a veces hacen las incrustaciones de una manera que uno no sabe si una parte corresponde a una parte de la estructura o a otra. La verdad, primero, nosotros estamos haciendo todo de acuerdo con lo que la justicia nos ha autorizado. No estamos haciendo nada más allá de lo que la justicia nos ha autorizado. En segundo lugar, es la primera vez y creo que única en la historia que se está haciendo un trabajo de restauración de la envergadura que se está haciendo con el monumento a Colón. Nosotros, y por indicación de la Presidenta Cristina Fernández de Quínez, estamos haciendo un trabajo junto con la Universidad de La Plata, junto con el profesor Domingo Telechea, la Comisión Nacional de Monumentos y Edificios Históricos, el Ministerio de Planificación, como nunca se hizo a un monumento. Estamos buscando un diálogo y lo único que encontramos es la reta que cada tanto viene, se para atrás de la reja a hacer notas con TN. Mire, si está tan preocupado la reta por los monumentos de la ciudad, yo le digo que además de los que tiene ahí en la vereda costanera, que ellos sí están mutilados, ahí a Colón, a todo, lo destrozaron, hay un monumento a Colón que él lo tiene y no lo ha cuidado absolutamente para nada. Pero si está tan preocupado por los monumentos, acá lo tiene a Garay, acá al ladito nomás, seguramente qué pasó, que hacen actos permanentemente, hasta sucio está, no lo han hecho nunca ninguna obra de restauración. Nosotros lo queremos restaurar, poner en valor, conservarlo, mantenerlo y además evitar que se siga deteriorando. Como se venía deteriorando algo muchos años, cuando estuvo en manos de la ciudad, ellos lo tuvieron, incluso en la actual gestión no se preocuparon, como muchos monumentos históricos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que es como de poco vuelo estar haciendo este tipo de acciones, tanto por parte de la Nación como por parte del señor Rodríguez Larreta. ¿Y sabe cuál es lo preocupante? Que después muchas radios, otros canales, dicen lo mismo, Colón está roto, lo rompieron a Colón, lo rejebrajaron. Es mentira, no es así, nada de eso. Colón estaba el monumento deteriorado, tenía rajaduras, tenía... Y había que restaurar, y es lo que estamos haciendo.